Bienvenidos a Colitas Naturaleza, hoy vamos a conocer el ecosistema del Parque Natural Yellowstone. El Parque Nacional de Yellowstone está en Estados Unidos. Es considerado como el parque nacional más antiguo del mundo y es famoso por su diversa fauna y sus fenómenos geotérmicos, géiser y volcanes. También podemos encontrar la caldera Yellowstone, el supervolcán más grande del continente y considerado un volcán activo. Podemos encontrar cientos de especies animales y amplios bosques y pastizales únicos en el mundo. ¡Hola Ipoazul! ¡Qué ganas de conocer el Parque de Yellowstone! Su gran lago y los géiseres son tal y como los imaginé. Allí veo un bonito arcoiris. ¡Mirad! ¡Un oso grizzly! ¡Comiendo miel! ¡Su comida favorita! ¿Habías visto antes mapaches, búfalos y alces? Son animales característicos de este ecosistema. ¡Venid y os lo presentaré! Los búfalos somos mamíferos. Vivimos en grandes manadas, en amplios territorios y pastizales al norte de América. Somos herbívoros, ya que nos alimentamos de hierbas y juncos. Tenemos un pelaje color marrón oscuro durante el invierno y un color claro durante el verano. Tanto las hembras como los machos tenemos pequeños cuernos que nos sirven para luchar y defendernos. Los osos grizzly somos una de las subespecies del oso pardo más grandes del planeta. Somos de color marrón. Tenemos unas fuertes patas que nos permiten caminar, correr y trepar. Vivimos en territorio norteamericano. Somos omnívoros y nos alimentamos de plantas, frutos, pastos, tubérculos y de otros animales de gran tamaño como renos, bisontes o venados. También nos encanta comer pescado como la trucha o el salmón, aunque nuestra comida preferida es la miel. Los mapaches somos mamíferos carnívoros. Nos gusta vivir en los bosques y cerca de los ríos. Somos pequeños, de pelo medianamente largo y de color gris plateado. Nos caracteriza una mancha de pelo negro que va desde cada mejilla a cada ojo. Parece que llevamos un antifaz. Tenemos un agudo sentido del olfato y somos buenos trepadores. ¿Sabías que somos animales nocturnos? Los alces somos mamíferos herbívoros que nos alimentamos de hojas, ramas, tallos tiernos y cortezas de los árboles. Nos gusta vivir en terrenos arbolados, desde montañas hasta tierras de cultivo, cercanos a lagos y valles fluviales. Los alces americanos vivimos en Alaska, Canadá y el norte de los Estados Unidos. Los géiseres son un tipo especial de fuente que emite una columna de agua caliente y vapor de aire. Existen cerca de mil alrededor del planeta, los cuales casi la mitad están en el parque de Yellowstone. ¡Bienvenidos a Colitas Naturaleza! Hoy vamos a conocer el ecosistema del Polo Norte. El Polo Norte se encuentra en el Océano Ártico y está a nivel del mar coincidiendo con el eje de rotación. ¿Sabías que el Polo Norte es más caliente que el Polo Sur? En invierno las temperaturas en el Polo Norte pueden variar de aproximadamente 43ºC a 26ºC. Las temperaturas de verano están alrededor de los 0ºC. ¡Hola, coqueconejo! Tenías razón. El Polo Norte es un lugar único y precioso. ¿Eso que se ve en el cielo es una aurora boreal? ¡Uh, qué frío! ¿Entramos al iglú a calentarnos? Sí, pero antes quiero que conozcáis a mis amigos del Polo Norte. La foca, la morsa, el oso polar, el narval y la ballena. ¿Sabíais que la ballena es uno de los animales más grandes del mundo? ¡Venid a conocerla! Las ballenas somos una especie de mamíferos acuáticos de la familia de los cetáceos. En invierno nos alimentamos en el Polo Norte. En verano migramos y recorremos largas distancias hacia mares cálidos para reproducirnos. ¿Sabías que podemos medir de 15 a 17 metros y podemos llegar a pesar entre 50 y 80 toneladas? En el cielo nocturno de los dos polos pueden verse maravillosos espectáculos de luz. Este fenómeno natural se conoce como aurora boreal. Las auroras se forman cuando las partículas de energía del sol chocan contra los gases del aire. Los osos polares somos mamíferos carnívoros. Vivimos en el hemisferio norte de la Tierra, en el medio polar y zonas heladas. Podemos llegar a vivir un máximo de 30 años. ¿Sabías que somos uno de los animales más grandes del mundo? Los iglús son casas construidas con bloques de nieve, que generalmente tienen forma de cúpula. Se asocian comúnmente con los esquimales, que los usan como refugio temporal durante el invierno. Las focas del polo norte somos mamíferos marinos adaptados a vivir en medios acuáticos. Somos predadoras muy astutas, capaces de sumergirnos 600 metros bajo el nivel del mar para alimentarnos. Tenemos una gruesa capa de grasa debajo de nuestra piel para protegernos del intenso frío. Bienvenidos a Colitas Naturaleza. Hoy vamos a conocer el ecosistema del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo está rodeado por la región mediterránea, comprendida entre el sur de Europa, Asia Occidental y África Septentrional. La región mediterránea es uno de los lugares con mayor biodiversidad. ¡Cascaritas! ¡Me encanta el mar Mediterráneo! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué bonitos colores! ¡Qué luz! ¡Mirad esas gaviotas! A lo mejor nos pueden ayudar a encontrar el ingrediente mágico. Vamos a darnos un baño. Disfrutaremos del clima en este mar único que llaman Mare Nostrum y alrededor del cual se han desarrollado algunas de las civilizaciones más importantes. ¡Venid! Os presentaré a mis nuevos amigos, el delfín, el pulpo y la morena. Las gaviotas somos aves con un plumaje gris y blanco y colores negros en la cabeza o en las alas. Nuestro pico es largo y robusto. Nos alimentamos de todo tipo de animales marinos, vegetales, pájaros pequeños e incluso de carroña. ¿Sabías que somos capaces de volar grandes distancias? Los pulpos somos animales moluscos y vivimos en aguas superficiales. De nuestra gran cabeza salen ocho tentáculos con dos hileras de ventosas cada uno. Bajo estos tentáculos se encuentra nuestra boca. Los tentáculos nos sirven para desplazarnos y defendernos de nuestros agresores expulsando tinta. Los pulpos somos carnívoros y nos alimentamos de crustáceos y pequeños peces. Los delfines somos mamíferos que vivimos en el medio acuático. Nos puedes encontrar en aguas de zonas tropicales y templadas como el mar Mediterráneo. Somos muy sociales y vivimos en grupo de unos 20 individuos. Nos alimentamos de peces como la merluza y las anchúas y también de las gambas. ¿Sabías que podíamos realizar una amplia variedad de sonidos? Somos peces anguiliformes. Nuestro cuerpo es similar al de las serpientes y podemos llegar a alcanzar 1,5 metros de longitud. Vivimos en aguas cálidas y generalmente puedes encontrarnos en las rocas. Somos grandes predadoras y nos alimentamos de otros peces y crustáceos. ¿Sabías que nuestra mordedura es muy potente y venenosa? Bienvenidos a Colitas Naturaleza. Hoy vamos a conocer el ecosistema del desierto. El desierto del Sáhara es el más cálido del mundo y el tercer mayor desierto después de la Antártida y el Ártico. ¿Sabías que el Sáhara abarca la mayor parte de África del Norte ocupando una ascensión casi tan grande como la de China o los Estados Unidos? ¡Bumerangután! ¡Por fin en el desierto del norte de África! ¡Hola, Gusicente! ¡Hola, Bujín! A pesar del calor, el paisaje es increíble y los animales únicos. ¿Sabíais que este es el desierto más cálido del mundo? Venid, descansemos debajo de una palmera mientras tomamos dátiles. ¡Cuidado con el escorpión! Los zorros del Sáhara somos una especie de mamíferos que vivimos en el desierto del Sáhara y Arabia. ¿Sabías que somos un animal nocturno? De noche salimos de nuestras madrigueras para alimentarnos de reptiles, roedores, aves, huevos y frutos como los dátiles. Al amanecer y con la llegada de las altas temperaturas, volvemos a nuestras madrigueras para protegernos del calor. Nuestras casas pueden llegar a tener 10 metros de profundidad. Las palmeras dátileras somos un árbol frutal. Nuestro fruto, el dátil, puede recogerse a finales de octubre. Vivimos en terrenos muy cálidos, con muchas horas de sol. ¿Sabías que podemos vivir entre 250 y 300 años? Los escorpiones somos arácnidos. Nuestros apéndices con forma de pinza nos permiten alimentarnos y cavar nuestras casas. Nuestra cola acaba en un aguijón que contiene un potente veneno y nos sirve para defendernos y protegernos de nuestros depredadores. Vivimos en zonas desérticas y arenosas. Los halcones somos aves falconiformes. ¿Sabías que somos los animales más rápidos del planeta? Nuestro pequeño tamaño y alas cortas, pero muy anchas y puntiagudas, nos permiten alcanzar velocidades de hasta 300 km hora. Nos alimentamos de pequeñas aves y mamíferos. Podemos realizar la caza durante nuestro vuelo, golpeando y sujetando a nuestra presa con nuestras potentes garras. Los dromedarios somos mamíferos de la familia Camilidae. Tenemos un cuerpo grande y una sola joroba que nos permite almacenar reservas cuando los alimentos en nuestro hábitat son escasos. Vivimos en climas secos y áridos en los que llueve poco, desiertos, sabanas y pastizales. Somos herbívoros y nos alimentamos de hierbas y arbustos. ¿Sabías que podemos llegar a beber 100 litros de agua en tan solo 10 minutos? Bienvenidos a Colitas Naturaleza. Hoy vamos a conocer el ecosistema de la sabana. La sabana es una gran extensión de tierra en la que crecen hierbas y arbustos, pero muy pocos árboles. La sabana más grande se encuentra en África. En ella viven animales herbívoros que se alimentan del pasto y también los grandes carnívoros como el león y la hiena. Yo me quedo a vivir aquí. ¡Qué preciosa es la sabana africana! Rinovioleta, vamos a buscar el ingrediente mágico mientras me enseñas este lugar y me presentas a tus nuevos amigos. Chicos, ¿sabíais que en la sabana viven los animales más veloces del mundo? Venid conmigo. Os presentaré a las gacelas, las cebras, las avestruces, los elefantes y hasta mi nuevo amigo el león. No tengáis miedo, aunque mejor no os acerquéis mucho. Las gacelas somos mamíferos de la familia de los antílopes. Vivimos en la sabana de África en grandes grupos. Somos herbívoros ya que nos alimentamos de ramas, hierbas, semillas y hojas. Somos muy rápidos y podemos alcanzar velocidades de hasta 97 kilómetros por hora. Las cebras somos équidos que vivimos en África. Somos herbívoros y nos alimentamos de hierba, hojas, tallos de arbustos, ramas y cortezas. Nuestros mayores depredadores son los grandes felinos que habitan en la sabana. ¿Sabías que nuestras rayas blancas y negras nos permiten camuflarnos para despistar a nuestros depredadores? Los leones somos un mamífero carnívoro de la familia de los célidos. Los leones podemos cazar animales grandes como cebras, búfalos o ñus. Vivimos en la sabana y en grandes praderas. Somos una especie sociable y siempre vivimos en manadas junto con las hembras y nuestras crías. ¿Sabías que somos el segundo felino más grande después del tigre? Los elefantes somos mamíferos. Vivimos en bosques tropicales, sabanas y pastizales en África y Asia. La trompa es una parte del cuerpo muy importante ya que nos permite respirar, alimentarnos, beber, agarrar, comunicarnos y defendernos de otros animales. Nos alimentamos de hierbas, ramas, cortezas de árboles y arbustos. Las avestruces pertenecemos a una especie de ave que no vuela, por eso se dice que somos corredoras. Somos herbívoras y vivimos en África. Con nuestras patas potentes y musculadas podemos correr a gran velocidad y llegamos a alcanzar más de 90 km hora. ¿Sabías que somos las aves más grandes de la Tierra? Si quieres seguir aprendiendo, pincha en más vídeos y suscríbete al canal de Smile and Learn. Podrás estar al día de nuevas aventuras.